Música ¿Cómo hacemos para calcular el doble de 15? Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es la siguiente. El doble de 15 es igual a pensar dos veces 15. Esto nos daría un total de 30. Otra manera para hacerlo es pensar lo siguiente. Al 15 nosotros lo podemos escribir como 10 más 5. Ahora, el doble de 15 dijimos que es sumar dos veces 15. Por lo tanto, dos veces 15 es lo mismo que escribir 10 más 5 más 10 más 5. Agrupando de manera conveniente, obtendríamos que calcular el doble de 15 es lo mismo que sumar 20 más 10. Es decir, que nos daría un resultado de 30. La tercera opción es pensar lo siguiente. Dijimos que 15 es igual a 10 más 5. Ahora, el doble de 15 sería lo mismo que calcular la suma del doble de 10 y el doble de 5. Por lo tanto, el doble de 15 es igual al doble de 10, que es 20, más el doble de 5, que es 10. Esto nos da un total de 30, que sería el doble de 15.